...es presa en la totalidad de la sociedad a la que nos hemos enfrentado por 30 años en la cual nos produjimos todas y todos los luchadores que están aquí presentes. Desde esa lucha hemos construido camino y hemos llegado a este punto de unificación del Frente Amplio que es construir un partido para ese pueblo, para esa lucha, es darle al gobierno a su palma para responderle así a nuestro pueblo y nuestra lealtad es esa imaginación. O imaginamos o erramos, decían muchos atrás y antes que nosotros. Hoy día tenemos que imaginar camino para que nuestro pueblo tenga dignidad y yo confío que las voluntades que estamos aquí reunidos, reunidos, está ese género en activo y vivo por imaginar, por crear, por construir una vida digna. Así que compañeras y compañeros, de nuevo felicitar a las compañeras de Convergencia Social, a las compañeras de Revolución Democrática, a los compañeros de Plataforma Socialista que también encarnan un proceso de lucha previo porque recogemos la tradición de la izquierda chilena y desde ahí construimos, desde el movimiento obrero, desde el movimiento genuista chileno, construimos la izquierda que requerimos hoy día para soñar y enfrentar esa premisa de que es más fácil imaginar que se acaba la vida, que hay alternativa. Eso salimos de un camino, un camino que nos cambia la vida y un camino que seguimos transitando y donde nos tenemos que proponer construir y sigamos soñando con las manos que les va. Muchas gracias compañeros y avance con el camino.